Nathaniel Houther La ambición del forastero Este suceso se inició al caer la tarde de un día de septiembre. En aquel momento se hallaba la familia congregada alrededor de la lumbre del hogar, mantenido con piñas secas, maderos robados por las torrenteras de las montañas y troncos de los árboles tronchados por el viento. Los padres de aquella familia reflejaban en sus rostros una alegría serena. Los niños reían. La hija mayor, a los 17 años, era una imagen viva de la felicidad. Y la abuela, acomodada en el mejor lugar y aplicada a su calceta, era, como la hija mayor, una imagen repetida de la felicidad, solo que en el invierno de su vida. Todos los allí reunidos habían llegado a puerto de reposo, en el lugar más horrible de Nueva Inglaterra. La familia vivía en el tajo de las montañas blancas, donde el viento corría con violencia los 365 días del año. Y llevaban en su entraña, en el invierno, un frío de acero que descargaba despiadado sobre la casa de madera, y un supaso al valle del saco. El lugar donde la familia había construido su hogar era frío, y además de frío, amenazado por un constante peligro. Por encima de sus cabezas se alzaba, en efecto, una enorme montaña tan escarpada y agreste, que las piedras se desprendían con frecuencia, y rodando con estrépito desde lo alto, lo sobresaltaban la noche. La muchacha acabó de decir algo chistoso, que había provocado la risa de toda la familia, cuando el viento que corría a través del tajo parecía detenerse ante la casa, sacudiendo la puerta con un lamento infinito, antes de continuar hacia el valle. Aunque nada extraordinario representaba aquella violencia, la familia se sintió un momento sobrecogida. Ya volvía a resurgir la alegría en sus rostros, cuando pudieran oír que el picaporte de la puerta de entrada era alzada desde fuera, tal vez por algún transeúnte, cuyos pasos hubieran sido ahogados por el bramido del viento coincidente con su llegada. Aunque vivían en aquella soledad, los miembros de la familia tenían ocasión de relacionarse a diario con el mundo exterior. El romántico paso del tajo es una gran arteria a través de la cual discurre constantemente la sangre y la vida del comercio interior entre Maine, por un lado, y las montañas verdes y las olidas de San Lorenzo, por el otro. La dirigencia pasaba habitualmente por la puerta de la casa, y los caminantes, sin más compañía que su bastón, se detenían aquí para cambiar algunas palabras, a fin de que el sentimiento de la soledad no les acobardase antes de atravesar el desfiladero o alcanzar la primera casa del valle. También el tratante en camino hacia el mercado de Portland hacía un alto allí para pernoctar, y se sentaba el calor de la lumbre algún rato más de lo corriente, si era soltero, con la esperanza de robar un beso a la hija de la casa al partir. La morada de la familia era, en efecto, una de aquellas posadas primitivas en las que el viajero pagaba solo por la comida y la cama, recibiendo a cambio una acogida imposible de pagar con todo el oro del mundo. Por eso, cuando se oyeron los pasos del desconocido entre la puerta de fuera y la de la habitación, toda la familia se puso en pie, la abuela, los niños y todos los demás como si se dispusieran a dar la bienvenida a alguien de la familia a cuyo destino se ya era vinculado el suyo propio. La puerta se abrió y dio paso a un hombre joven. Al principio, su rostro se hallaba cubierto por la expresión de melancolía y casi desesperación de que camina solo y al oscurecer por un lugar abruto y siniestro. Pero pronto, sus rasgos cobraron brillo y serenidad al comprobar la cordial acogida con que se la recibía. Su corazón parecía que resaltarle del pecho ha citado a los allí reunidos desde la anciana que secaba una silla con su delantal hasta el niño que le tendía los brazos. Una mirada y una sonrisa colocaron enseguida al desconocido en un pie de inocente familiaridad con la mayor de las hijas. No hay nada mejor que un fuego así exclamó sobre todo cuando se forma a su alrededor un círculo tan amable. Estoy completamente aterido. El tajo es algo así como un tubo por el que soplan dos fuelles gigantescos. Desde Barlet me viene azotando la cara un viento huracanado. ¿Se dirige usted a Bermond? Preguntó el dueño de la casa mientras ayudaba al joven a descargarse del morral que llevaba a las espaldas. Sí, voy a Barlington y aún más allá replicó éste. Mi intención hubiese sido haber llegado esta noche a la casa de Ethan Crawford pero en una ruta como ésta un hombre a pie tarda siempre más de lo calculado. Pero mi decisión está ya tomada porque cuando veo arder esta lumbre y contemplo los rostros alegre de todos ustedes me parece que lo han encendido precisamente para mí y que la familia entera estaba esperando mi llegada. Así pues me sentaré si me lo permiten entre ustedes y me instalaré aquí por esta noche. El recién llegado acababa de aproximar su silla al fuego cuando se oyó fuera algo así como un pisar de gigante que se repetía por la escarpadura de la montaña acercándose con estrépito y pasando grandes zancadas al lado de la casa. La familia entera detuvo el aliento mientras duró el ruido conociendo como conocían lo que significaba y el forastero hizo lo mismo instintivamente. La vieja montaña nos ha lanzado una piedra para recordarnos que la tenemos aquí sobre nuestras cabezas dijo el padre serenándose enseguida. Algunas veces mueve la cabeza y nos amenaza con desplomarse sobre nosotros pero somos antiguos vecinos y en el fondo mantenemos buenas relaciones. además disponemos de un refugio seguro aquí al lado de la casa para el caso de que decidiera llevar a efecto sus amenazas. Y ahora observemos que el viajero ha terminado su cena de carne de oso y que sus maneras francas y abiertas lo han llevado a un plano de amistad con la familia de suerte que la conversación entre todos se ha hecho tan sincera como si el recién llegado preteneciera aquel hogar agreste. El joven a quien el azar había traído aquella noche a la casa era de carácter altivo aunque dúctil y amable altanero y reservado entre los ricos y poderosos pero siempre dispuesto a bajar su cabeza en la puerta de una choza y a sentarse al fuego con los desposeídos como un hermano o un hijo. En el hogar del Tajo encontró cordialidad y sencillez de ánimo la penetrante y aguda inteligencia de Nueva Inglaterra y una poesía originaria y auténtica que los habitantes de la casa habían aprendido de los picachos y las quebradas y del mismo umbral de su pobre morada. El forestero había viajado mucho y siempre solo. Su vida entera había sido podía asegurarse un sendero solitario pues la altiva reserva de su naturaleza la había hecho apartarse siempre de aquellos que de otra suerte hubieran sido sus camaradas. También la familia tan amable hospitalaria como era llevaba en sí esa conciencia de unidad entre todos sus miembros y separación del resto del mundo que convierte el hogar en un recinto sagrado en el que no tiene cabida ningún extraño. Aquella noche no obstante una simpatía profética llevó al joven instruido y de hábitos refinados a descubrir su corazón a aquellos rudos habitantes de las montañas y su franqueza hizo que estos se confiaran a él con la misma espontaneidad. ¿No es más fuerte en efecto el lazo de un destino común que los que crea el mismo nacimiento? El secreto de carácter del joven era una ambición altísima y extrapta era posible que hubiera nacido para vivir una vida oscura pero no para ser olvidado en la tumba su ardiente anhelo se había transformado en esperanza y esta esperanza largo tiempo mantenida se había convertido la certeza de que por el significante que fuese su vida en el presente el brillo de la gloria iluminaría su camino para la posteridad aunque tal vez no mientras él lo recorriera cuando las generaciones venideras dirigiese la mirada hacia la oscuridad que era entonces su presente echarían de ver claramente el esplandor de sus pisadas y se confesarían que un hombre de altas dotes había ido de la cuna a la tumba sin que nadie hubiera sabido comprenderlo y sin embargo escamó el forastero con las mejillas ardientes y los ojos radiantes de luz todavía no he realizado nada si mañana desapareciera de la tierra nadie sabría más de mí que ustedes que un joven desconocido llegó un día al anochecer procedente del valle del saco que les abrió el corazón por la noche y que se marchó al amanecer del día siguiente por el tajo sin que volvieran a verlo ni una sola persona les preguntaría quién era este joven y de dónde venía pero no yo no puedo morir hasta que haya cumplido mi destino después sí después puede ya venir la muerte yo mismo me habré edificado mi monumento para la posteridad habían impulso tal de emoción espontánea bulliendo constante en medio de las fantasías abstractas que la familia llegó a comprender los sentimientos del joven forastero aun siendo como eran tan lejanos a los suyos propios dándose rápidamente cuenta de lo ridículo de su actitud el joven enrojeció de la vehemencia hacia la que había sido arrastrado por sus mismas palabras ustedes se reirán de mí sin duda dijo cogiendo la mano de la hija mayor y riéndose él mismo seguramente piensan que mi visión es tan absurda como si subiera al monte Washington y me dejara convertir allí en un trozo de hielo solo para que la gente de la comarca pudiera admirarme desde el llano y sin embargo doy fe de que querría un noble pedestal para la estatua de un hombre a mí me parece respondió la hija mayor enrojeciendo que es mejor estar sentados aquí al calor de la lumbre contentos y serenos aunque nadie piense en nosotros yo creo sin embargo dijo su padre tras unos momentos de meditación que hay algo natural en lo que el joven ha dicho y es posible que si mi cerebro hubiera seguido este camino yo también habría pensado lo mismo es raro hasta que punto sus palabras han despertado en mi pobre cabeza cosas que es bien seguro no han de ocurrir nunca ¿cómo sabes tú que no han de suceder? respondió el ama de la casa ¿puede el hombre saber lo que hará si llega a enviudar? no, no escamó el padre rechazando la idea con un tono de cariñosa protesta cuando pienso en tu muerte Esther pienso siempre a la vez en la mía lo que estaba imaginando era otra cosa pensaba que teníamos una bonita granja en Barlet en Bethlehem en Liddleton o cualquier otra ciudad en las vertientes de las montañas blancas pero no donde éstas estuvieran constantemente amenazando derrumbarse sobre nuestras cabezas me hallarían buenas relaciones con mis con vecinos y sería nombrado juez municipal del lugar y enviado a la asamblea general por una o dos legislaturas pues aquí hay mucho que hacer para un hombre sencillo y honrado y cuando llegara viejo y tú también podría morir tranquilo dejándolos a todos llorando en torno a mí una sencilla lápida de pizarra me bastaría tanto como una de mármol sobre la cual se grabaría simplemente mi nombre mi edad y un versículo de los salmos y quizá algunas palabras que dijeran a la gente que había vivido como un hombre honrado y había muerto como un cristiano lo ven ustedes dijo el forastero es consustancial la naturaleza humana ambicionar un monumento ya sea de pizarra o de mármol o un pilar de granito o sólo un recuerdo glorioso en el corazón de las gentes qué cosas más especiales nos vienen esta noche a la imaginación dijo la esposa con lágrimas en los ojos suele creerse que es señal de que va a ocurrir algo cuando los hombres empiezan a pensar y hablar así escuchen a los niños todos los reunidos prestaron en silencio atención los niños más pequeños se llevan acostados en otro cuarto pero la puerta medianera permanecía entreabierta de suerte que se les podía oír hablar afanosamente entre sí también ellos parecían afectados por las fantasmagorías que habían hecho presa en el círculo de personas mayores sentadas al fuego y disputaban acaloradamente sobrepujándose los unos a los otros en deseos y ambiciones infantiles para cuando fueran hombres por fin uno de los pequeños en lugar de dirigirse a sus hermanos llamó a su madre voy a decirte mamá dijo lo que yo deseo quiero que tú y papá y la abuela y todos nosotros sin prescindir del forastero nos levantemos y nos dirijamos a beber un trago de agua en el flume ninguno de los presentes pudo reprimir una sonrisa al oír que el mayor deseo del niño era abandonar su cama bien caliente y arrancar a los demás del calor del fuego para visitar el flume una torre entera que se precipitaba desde lo alto de la montaña a las profundidades del tajo apenas había acabado el niño de pronunciar sus últimas palabras cuando se oyó el ruido intermitente de un carruaje que se acercaba y que al fin se detuvo de pronto delante de la puerta de la casa en él parecían ir dos o tres hombres que le graban el camino con una canción cantada a coro el eco de cuyas notas rebotaba entre las peñas mientras que los viajeros dudaban de si proseguir su viaje o detenerse la casa para pasar la noche padre dijo la muchacha lo están llamando por su nombre pero el dueño de la casa no estaba seguro de que efectivamente lo hubieran llamado y no quería mostrarse demasiado ansioso por la ganancia invitando a los viajeros a pernoctar bajo su techo por eso no se apresuró a acudir a la puerta y mientras tanto se oyó restallar el látigo y los viajeros siguieron camino por el tajo siempre cantando y riendo aunque su música y su alegría parecían provenir del corazón de la montaña mira mira mamá insistió el niño que había hablado antes también ellos se van hacia el flume de nuevo los reunidos rompieron a reír ante la manía del niño de hacer una excursión en plena noche de repente sin embargo un nube pasó sobre el espíritu de la hija mayor durante unos instantes sus ojos se fijaron persistentemente en el fuego y respiró con tal intensidad que su aliento se convirtió casi en un suspiro sobresaltado y con rubor en el rostro la joven miró rápidamente en derredor suyo como si temiera que todos los que allí se hallaban hubieran penetrado con la mirada en el interior de su pecho el forastero le preguntó qué era lo que había estado pensando nada respondió solamente que precisamente en estos momentos me he sentido infinitamente sola yo siempre he tenido un don especial para percibir lo que otras personas llevan en el corazón dijo el desconocido medio en broma y medio en serio ¿quiere usted que le adivine también los secretos del suyo? sé perfectamente sobre todo lo que hay que pensar cuando una muchacha tirita sentada al lado de la lumbre y se queja de soledad estando presente su madre ¿he de expresar todo ello en palabras? no serían ya sentimientos de una muchacha si efectivamente pudieran ser expresados en palabras dijo la ninfa de los montes riéndose pero apartando los ojos todas estas frases habían sido cruzadas en una parte de los dos jóvenes ¿acaso comenzaba a brotar en sus corazones un germen de amor tan puro como más acorde para florecer en el paraíso que en el polvo de este mundo? las mujeres en efecto amaban la noble dignidad que distinguía al forastero y el alma arrogante y contemplativa se siente siempre atraída por una simplicidad de espíritu pareja a la suya propia mientras ambos hablaban quedamente y mientras el desconocido observaba la dulce melancolía las sombras luminosas y los tímidos anhelos de una naturaleza de mujer el viento que soplaba encajonado en el tajo aumentaba por momentos su tono profundo y fragoroso como decía el imaginativo forastero parecía una melodía cantada a coro por los espíritus del viento los cuales según el mito de los indios habitaban en aquellas montañas haciendo de sus timas y de sus precipicios una región sagrada también a lo largo del camino resonaba un lamento acudo como si pasara por él un cortejo fúnebre para espantar la melancolía que se había apoderado de todos la familia arrojó al fuego un montón de ramas de pino hasta que las hojas secas comenzaron a crepitar y pronto surgieron vivas llamas iluminando de nuevo una escena de paz y de dicha humilde la luz extendía su claridad sobre las cabezas de todos los allí reunidos acariciándolos suavemente podían verse los rostros menudo de los niños husmeando desde el cuarto vecino y al lado del hogar la silueta enérgica del padre la fisonomía dulce y fatigada de la madre el perfil activo de los jóvenes y la figura encorvada de la abuela que seguía haciendo calceta en el lugar más recogido de toda la habitación la anciana levantó un momento los ojos de su labor y mientras sus dedos continuaban moviéndose y de descanso comenzó a hablar lentamente los viejos tienen sus ideas de igual manera que también los jóvenes tienen las suyas han estado trazando deseos y proyectos y haciendo correr la fantasía de una cosa a la otra hasta que han logrado empujar mi pobre cabeza lanzándola por los mismos derroteros que puede sin embargo desear una vieja que se haya escasos pasos de la tumba no obstante voy a decirlo porque me temo que si no lo hago así la idea me va a perseguir día y noche sin descanso sí, sí dínoslo exclamaron a la vez el marido y la mujer la anciana adoptó un aire de misterio que hizo que el círculo de personas se estrechara más en torno al fuego y comenzó a hablar diciendo que desde hacía años venía preocupándose por las vestiduras con las que deseaba ser enterrada una mortaja muy simple de hilo y una cofia de muselina esta noche sin embargo una extraña superstición la apresaba en su juventud había oído contar que si al enterrar a la persona algo de su atavío quedaba desordenado aunque fuera una simple arruga en el cuello de la mortaja o una mala colocación de la cofia el cadáver se revolvía en el ataúd bajo tierra tratando de disponer de sus frías manos para arreglar con ellas lo que no los tuviera la simple suposición de que pudiera acontecerle algo semejante a ella la ponía nerviosa por dios abuela escamó la nieta estremeciéndose no creas esas cosas pues bien presidió la abuela sin hacer caso y con gran seriedad aunque iluminado el rostro por una sonrisa lo que desea de ustedes hijos míos es que cuando me encuentren en el ataúd me coloquen ante el rostro un espejo y quién sabe quizá me sea posible echar una mirada y ver si no está desarreglado nada de lo que llevo puesto todos lo mismo jóvenes que viejos no acertamos hablar más que de tumbas y monumentos observó el forastero me gustaría saber qué es lo que sienten los marineros cuando el barco se hunde y todos se hallan entrante de ser sepultados a una en la inmensa y anónima sepultura del mar la fúnebre ocurrencia de la anciana había impresionado de tal forma durante unos momentos el cerebro de los allí reunidos que nadie se había precatado de que afuera en las tinieblas de la noche un ruido semejante al bramar de cien gigantes había ido creciendo hasta alcanzar tonos profundos y terribles la casa y todo lo que en ella había se estremeció los mismos cimientos de la tierra parecían hallarse sacudidos como si el estruendo cada vez más próximo fuera el aviso de las trompetas del juicio final jóvenes y viejos cruzaron entre sí una mirada instintiva de pavor y permanecieron inmóviles lívidos aterrorizados sin fuerza para pronunciar una palabra ni para hacer un movimiento después un solo grito sonó en todas las gargantas el alud el alud las palabras más elocuentes pueden sugerir pero no describir el horror inexpresable de la catástrofe las víctimas se precipitaron fuera de la casa buscando amparo en lo que ellas tenían por un lugar seguro allí donde pensando en aquella posibilidad se había construido un muro de contención o barrera ay los desgraciados habían renunciado a su salvación al hacerlo así lanzándose inconscientemente en el seno del más fatal de todos los destinos toda una ladera de la montaña se vino abajo en una verdadera catadrata de piedras y ruinas y precisamente pocos metros antes de llegar a la casa aquella avalancha de muerte y destrucción se abrió en dos brazos dejando en medio casi intacta la casa y arrasando en sus alrededores cuanto se oponía a su paso mucho antes de que se hubiera extinguido entre las montañas el estruendo de la luz había terminado ya la agonía de las víctimas y todas ellas gozaban de la paz sus cuerpos no fueron hallados jamás al día siguiente un eteno con una de humo se elevaba todavía de la chimenea de la casa dentro el fuego ardía a medio apagar en el hogar y las sillas se hallaban colocadas a su alrededor como si los allí reunidos hubieran salido un momento a examinar los destrozos causados por la luz y fueran a volver de un momento a otro para dar gracias a Dios por su milagrosa salvación la historia recorrió todos los rincones de la comarca y perdura eternizada en estas montañas como una leyenda también los poetas han cantado el triste fin de la familia del Tajo ciertos detalles parecían delatar que la noche fatal un forastero se había acogido a la casa y había resultado víctima de la catástrofe con toda la familia otros negaban en cambio que hubiera indicios concluyentes para llegar a tal afirmación triste fin para aquella juventud exaltada con sus sueños de inmortalidad terrena su nombre y su persona han quedado absolutamente desconocidos su historia su camino en la vida sus planes y proyectos permanecerán siempre perdidos en el misterio su misma muerte y su previa existencia son hechos que han quedado en duda en duda se han quedado que han quedado en duda Gracias.